Por Fabiano Díaz, desarrollador de negocios internacionales para Bitbaje, la ciudad de Río de Janeiro autorizó la acreditación de empresas que utilizarán criptomonedas para realizar operaciones de pago del impuesto de propiedad en 2023. Según la Administración Municipal, Río se convierte en la primera ciudad de Brasil en ofrecer a los contribuyentes este medio de pago de un tributo, que no se limitará a una sola moneda digital. El decreto, publicado el día 11 de octubre en el Boletín Oficial del Municipio, indica que la Alcaldía contratará empresas especializadas en realizar la conversión de criptoactivos a BRL. Con la medida, el municipio recibirá el 100% del valor en moneda local, sin costo adicional para la capital. En primer lugar, cabe mencionar que fue una excelente actitud de la ciudad de Río de Janeiro. Esta tenía como referencia a Miami, que decidió poner atención a este sector de la economía, sector que tiende a crecer mucho en los próximos años. Río es un lugar de playa y fue también en una playa de surfistas donde se creó el primer proyecto comunitario con una economía basada en Bitcoin, Bitcoin Beach, en El Salvador. América Latina en general, ha dado señales positivas a las criptomonedas. Por lo tanto, teniendo ya esta referencia y entendiendo que el criptomercado ha ido creciendo cada vez más, Río entendió que esta alternativa debería llegar en algún momento. Otras ciudades inevitablemente deberán seguir su ejemplo. La creación de nuevas monedas y tokens es muy útil y llegarán lejos. La suma de las nuevas tecnologías de blockchain y el aumento de la seguridad cibernética, que permite a cualquier persona crear dinero confiable y libre de piratería, brindará muchas oportunidades para el avance de la economía alternativa y mejorará en gran medida la situación económica de todo el planeta. Es por eso que la invención de Bitcoin y sus tecnologías derivadas han atraído tanta atención en los últimos 10 años y es realmente algo con un fuerte potencial global, algo fantástico. A medida que los mercados se vuelven cada vez más dinámicos, en gran parte debido a los avances tecnológicos, es posible vender una infinidad de cosas a través de Internet, como software, fotos, proyectos y servicios de diversa índole, como clases, cursos y contenido íntimo, todos de esto, sin importar donde esté la gente. No importa si uno está en Indonesia y el otro en Nigeria o Turquía. Si la persona quiere comprar tu producto, logró ponerse en contacto contigo y este producto puede ser vendido por Internet, el producto o servicio será entregado y el pago se realizará en la moneda que sea más eficiente para liquidar la transacción. Todo el concepto de trabajo que tenemos actualmente. Muchas personas ya trabajan en Internet, tratando de ser más informales, tener flexibilidad y, en consecuencia, una mejor calidad de vida. Y este nuevo método de trabajo va en aumento. El deseo más frecuente en nuestra sociedad actual es no tener que trabajar más. Pero sí tener mucho dinero. Y lo más parecido a eso es poder trabajar desde casa, sin tener que pasar por procesos selectivos muchas veces, código de vestimenta, horarios, entre otros. Por lo tanto, es en Internet donde las personas, especialmente las más jóvenes que ahora ingresan al mercado laboral y ya proyectan un futuro, deben optar y calificarse para las nuevas modalidades de trabajo impulsadas por la World Wide Web y sus nuevas tecnologías. Las criptomonedas son la grasa de este nuevo engranaje, es decir, un fluido que permite que el proceso suceda de forma natural. Por ejemplo, yo vendo software por Internet, la persona me paga por Internet, en Internet todo pasa y se resuelve. Es rápido, práctico, seguro y sin burocracia. Las personas solo necesitan perder el miedo y adquirir ciertas habilidades para realizar estas transacciones a través de Internet, como sucedió con el comercio electrónico y el uso de tarjetas de crédito en línea. Acostumbrarse a la autogestión que requiere el trabajo remoto es también un factor clave para participar en este nuevo mundo. Es este tipo de influencia que se espera que la adopción y aceptación de los gobiernos y municipios traiga a las poblaciones de Río y otras ciudades amigables con las criptomonedas. Te puede interesar. 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 Te puede interesar.